Posición anatómica En la posición anatómica el sujeto está en pie, recto, de frente al observador, con las extremidades superiores colocadas a los lados del cuerpo, las palmas de las manos vueltas hacia adelante y los pies asentados en el suelo. Tal como lo vemos en la figura. Términos de orientación Superior, cefálica o craneal Arriba, que está hacia la cabeza o la parte superior de una estructura Inferior, caudal Abajo, en dirección contraria a la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura Anterior, ventral Frontal, delante, lo más cercano a la parte anterior del cuerpo Posterior, dorsal Detrás, lo más cercano a la parte posterior del cuerpo Medial, mesial Interno, lo más cercano a la línea media del cuerpo o de una estructura Lateral, externo Lo más alejado de la línea media del cuerpo o de una estructura Proximal, lo más cercano a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura Distal, lo más alejado a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura Parietal, perteneciente o que forma la pared externa de una cavidad orgánica Visceral, perteneciente al revestimiento de un órgano en el interior de la cavidad ventral del organismo Planos corporales Son superficies planas imaginarias que se usan para dividir el cuerpo en áreas definidas y son A plano sagital, divide al cuerpo en mitades iguales derecha e izquierda B plano parasagital, divide al cuerpo en porciones laterales, derecha e izquierda desiguales C plano frontal o coronal, divide al cuerpo en una porción anterior y otra posterior D plano transversal, divide al cuerpo en porciones superior e inferior punto tal como observamos en la figura A fin de la presentación, visítanos en www.anatomiaexpress.blogspot.com